una consulta quien es el administrador del grupo de whatsapp del panel no sé te juro que no sé es un grupo ya empecé mintiendo ya empecé mintiendo pero aprendí bien se charla muy poco es no bueno pero no sé quién es el administrador nada más no lo sé es hombre o mujer hombre perfecto vamos descartando como te gusta el enigmático hágalo ahí saquenlo ahí te tiras y eliminaron el grupo de whatsapp a tamara y si vas a empezar a decir para que yo te cuente y después digan un humilde cronista es lo que hace es eso por descantado adiós o sea estamos dentro de los posibles porque dijiste es hombre no yo no soy administrador odio los grupos de whatsapp y soy el último que entre molesto un poco la filtración de la rutina y me imagino que sí me imagino que sí no voy a caletear mirá Horacio un segundo Horacio ¿cómo andas Horacito? te dejo todo para vos no quedate quedate vení ¿dónde? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Horacio? ¿dónde son ustedes? de LAMS somos Horacio escuchá, Tamara ¿qué hizo? la sacaron del grupo de whatsapp ¿quién? ¿ustedes? yo no saqué a nadie ¿qué sé yo? ¿sos el administrador Horacio? no, estás loco vos ni yo lo único que miro yo los grupos odio los grupos esto que hacen ahora me metieron un grupo de periodistas amigos somos como 300 tipos y llenan me llenan el teléfono de cosas no leo nada yo acá lo único que veo en la rutina que demandan de aquí nada más bueno la última molestó un poco que se filtre lo de la rutina y me pareció que estuvo mal que ese yo lo veo lo que se vio en televisión puchi dijo Tamara que a ella le pidieron una semana que no venga pero que no le avisaron nada que se manejan así ella vino un día y le quisieron decir que se tomaron unos días más que a mí me parecía que estaba bien y este pero ahora viene Barbasola ¿quién? Barbasola, Alicia Barbasola ¿qué sé yo? yo no sé nada pucho ¿te extrañas a Tamara? si le extraño le extraño una buena piba yo tenía buena relación con ella gracias chau querido bueno cierro con Enzo cortita acá bueno las imágenes son más que contundentes ¿está con el boy? tremendo digo esto entonces nada la filtración crees que molestó porque ella dijo vieron que me tome una semana pero nada más y no me avisaron más nada ah eso dijo ahora y si me imagino que habrá molestado la producción es raro ver que Alberto tenía la rutina no sé me imagino que la producción molestó a mí no me molestó nada porque no sé soy parte del equipo y es raro la situación cómo se desató todo o sea Horacio dice que no la eliminó vos tampoco queda caijeiro y quién más queda no te queda Edith no pero dijiste que un hombre la eliminó no yo no dije eso no dijo eso no me preguntaste quién hizo el grupo quién es el administrador ah ok ok no si querés saber qué te dije sí eso pero querés ir a lo digo no 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 sé te juro que no sé no te estoy mirando gracias un gusto saludos a todos sacaron del grupo de whatsapp a Tamara ¿de qué grupo de whatsapp? no 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 para nada ¿de ustedes? eso hablaron con el administrador del grupo yo no soy ¿cómo dice el administrador del grupo? no sé yo no lo soy vos no lo sos no 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 chicos me tengo que entrar porque estoy llegando re tarde si molestó un poco en el equipo esto de la filtración del material de la rutina ese día y ahora todo nos sorprendió obviamente pero bueno ya está tampoco ya está tema pasado no nada más porque hoy hablé con ella y nos dio nota ah bien 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 dijo a mí me decidieron que me tome una semana y nada más pero no se comunicaron más que hable ella con la producción de acá que yo no tengo nada que ver dijo esto último se manejan así ellos se manejan así no me dicen nada bueno me excede a mí así que lo están manejando con las autoridades del canal ¿la extrañas? yo tenía muy buena onda con ella sí obvio le mando un beso grande pero que que no tengo nada que ver no tengo nada que decir pero si estabas al tanto que se eliminó el whatsapp a ella ¿no? después de lo que pasó sí pero yo no soy la administradora así que tampoco aparte tampoco se le da la notificación estoy hablando con mi hermana que está con un quilombito mandale un beso que se ponga bien